¡Cuánta producción en la chacra de Juan! ¡Uy, José! ¿Pero qué pasó en la tuya? Al parecer Juan sabe utilizar bien el agua. En cambio, José, no muy bien. Cuando usamos inteligentemente el agua que nos brinda la naturaleza como lo hizo Juan, construyendo micro reservorios para almacenarla en época de lluvia, ¡no nos hará falta! ¡Valoremos las prácticas ancestrales del buen uso del agua! Autoridad Nacional del Agua. Ministerio de Agricultura y Riego. Perú. Progreso para todos. Principal de 野ral. No se ha dado cuenta. Red taxes. Si. Voy a darle cuenta. Gracias.